¡Hola amiguitos! Yo soy Lucía y como veis he vuelto a subir este vídeo porque YouTube ha tenido unos pequeños inconvenientes Así que quiero que disfruten este vídeo y no olvidéis dejarle un like y suscribiros a mi canal Y no olvidéis compartirlo con todos vuestros amiguitos Y aquí les dejo el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!